¡Buenos días! Bueno, vamos a continuar con más del programa La mañana de este día martes En Buenos Días, Micalagua Y hoy tenemos una excelente invitación A un evento que se lleva a cabo este fin de semana Algo muy bonito, lleno de cultura, de tradición Y sobre todo de baile Es por eso que tenemos el placer De tener por acá a nuestros amigos de la compañía Javivi Danza Árabe Con ellos vamos a platicar con la de su directora artística Mayuri Cáceres y también nos acompaña la profesora de Belly Dance María José Zelaya Ambas nos van a comentar de esta actividad del fin de semana Y también de los beneficios de la danza árabe Para que conozcamos más de esto Y usted también se pueda incluir O el conocer más de las clases Buenos días, un gusto que estén por acá Bienvenidas Muy buenos días Nuevamente, ya tenían rato No están por acá, pero qué bueno volverlas a tener Bueno, empezamos contigo pues María José Ya que tenés el micrófono ahí Bueno, vos tenés un... Aquí siempre te hemos recibido con la danza árabe Desde que yo tengo uso y razón Vos ha sido una de las exponentes de la danza árabe Hablamos un poquito de los beneficios del poder De llegar acá a realizar danza árabe Bueno, de manera personal, ¿verdad? Puedo decirles que la danza árabe Ha llegado a un nivel de acondicionamiento físico De desestrés De la buena correlación que tenés que llegar con... Porque siempre perteneces a un grupo Entonces, de esa manera mentalmente también Pertenecer a un grupo Que se van convirtiendo con el tiempo en amigas En compañeras Este, de manera psicológica Pues ayuda un montón A la parte del estrés Tal vez todos los días Ya un momento de mi vida Que ya no pude seguir solamente en danza Tuve que buscar este... Otro tipo de trabajo Entonces, pero... Siempre mantenerla dentro de tu rutina Sirvió para mí Para llegar a un nivel de relajación, ¿verdad? Y sentir esa hora de baile Este, me ayudaba mucho Después de estar sentada en oficina Todo de 8 a 5 Venir y relajar la parte muscular De mi columna Todo lo que es el cuello Y siempre mantenerse en actividad Entonces, pero es un ejercicio de bajo impacto Este... Dependiendo, ¿verdad? El nivel que vaya llevando Pero al inicio Cualquier tipo de persona Lo puede bailar No es fuerte Como tal vez la zumba O el aeróbico Hay tantas formas de bailar danza árabe Tanto estilo Que vos vas a poder encontrar Cuál es tu estilo Y adecuadamente a tu cuerpo también Yo decía al inicio Que es parte de la cultura y tradición Porque en nuestro país Hablamos de danza Y todo el mundo sabe Que inmediatamente los niños Los meten a practicar folclor Y eso es como de cajón Y de raíz de nuestras tradiciones En esta área del planeta Pero la danza árabe Nos vamos a otro lado del planeta A la parte de oriente Y es también de cajón O sea, es algo que las niñas Es algo que los caballeros En ciertos países de la región de oriente Lo practican O sea, es de cajón Esto también Obviamente denota El hecho de que Muchos consideran La danza árabe Una parte de la sensualidad Otros hablan también Ya mencionaste vos De los beneficios físicos Que esto te da Pero también Te ayuda a que conozcas Por ejemplo Desde nuestra área Desde nuestro sector De un planeta Conocemos otras culturas Conocemos otras tradiciones Y conocemos el motivo Y el movimiento De por qué se ha dado a cabo esto Por favor Sí La verdad que la danza árabe Es muy amplia ¿Verdad? Porque no encontramos En los países de oriente Un país específico Que solo se vale eso Tenemos desde los países africanos Hasta los países asiáticos Y también los países así como Ucrania También Turquía Entonces es todo pues El medio oriente Por decirlo Entonces Si tenemos conocimiento De que tradicionalmente Pues cada país Tiene su estilo Pero la danza árabe Como nosotros la conocemos Aquí en este lado Nace más que todo En Estados Unidos Porque son bailarinas profesionales Las que se van a esos países A estudiarla Y ellos hacen una adaptación Más técnica A lo que nosotros Como bailamos aquí ¿Verdad? Que es más Más con base técnica De que si era una bailarina profesional De contemporáneo De ballet Y vino y ajustó Los pasos tradicionales A un poquito más de show Más de Más que se pudiera ver En un espectáculo en sí Más fantasía Exacto Está adaptada No es la pura De la que yo Como decir acá Pues nosotros bailamos El folclor de marimba Pero a veces en escenas Pues en Con los ballet folclórico Ya le dan un toque Más fantasioso Al folclor de Masaya Por ejemplo Que es muy diferente Bailarlo En las calles de Masaya A llevarlo a las tablas De Rubén Darío Así es Marjorie Hablamos por favor Porque la compañía Javivi y Danza Hora Pues ha sido uno De los exponentes De la danza Hora En nuestro país Obviamente Y ya no es que tienen Ahí era La solidad No, ustedes ya tienen Un recorrido Coméntanos por favor Así es Como mencionaba María José Son La danza ya viene adaptada Las integrantes De la compañía Cada quien tiene su estilo En el cual se formó Tenemos integrantes Que son formadas En ballet Danza contemporánea Entonces Eso lo venimos nosotros Adaptando A la danza árabe Ok El fuerte cada una Digamos que Hay un solo De ballet Con Fusionado A la danza árabe Entonces Eso es lo que hemos venido Trabajando Fusionando Lo básico de nosotros En formación de danza Más la danza árabe ¿Cuántos años Tiene ya la compañía? Tenemos Vamos por los tres años Vamos a cumplir Tres años Ya de estar Activas En danza árabe Como compañía ¿Y este fin de semana Tiene un evento? Sí Estamos invitadas Este domingo A la noche árabe Que realiza La escuela de danza Espacio abierto En el teatro Víctor Romeo Como compañía Javivi Y otras academias Como Academia Vida del Arte Y Academia Ballad y Danza Árabe ¿Practicar danza árabe? Muchas personas Pueden creer No, esto es para allá De adolescentes O mujeres adultas ¿A partir de qué edad Se puede practicar? No hay edad Para iniciar A practicar la danza árabe Que eso es lo bonito Como profesora Yo tengo Niñas de 7 años Hasta adulta Mayor Que se han venido Integrando Les ha venido Gustando Han venido Conociendo Este mundo De la danza árabe Que es totalmente Otro rollo Donde Vienen ganando seguridad Cosas que no se han No se habían atrevido A hacer Como bailar En un escenario Ya a una edad Que normalmente Si no sos joven No bailas Pero en la danza árabe No En la danza árabe Si te gusta Y tenés 50 años O tenés 60 años Tener la edad Que tengas Bienvenido Todo Que tengas la actitud Que te enamore La danza árabe Que tengas esa disciplina Para estar En entrenamiento Para estar Escuchando música Lo que Vestuario Que tengas Las ganas De aprender Y presentarte Y experimentar Este nuevo Ok ¿Y qué fin de semana A qué hora es el evento? A las 6 de la tarde ¿Es gratis? ¿Tiene un costo? Tiene un costo De 200 córdoba Y 100 niños Y ahí van a ver Una muestra De lo que Obviamente Ya han acabado Dentro de la compañía A Vivi Pero cómo pueden Contactarse con ustedes Para todos aquellos Pares de familia O aquel señor O aquella señora Que quiere practicar Lo que danza árabe Y quiere involucrarse ¿Dónde los pueden Contentar? Claro que sí Damos clases En la escuela Hace espacio abierto Academia Villa del Arte Los números Van a estar apareciendo En pantalla O personalizada O en línea Conmigo pueden Contactar Mi número 8680 8033 Y al número De la profesora María José ¿Cómo te pueden Contactar En redes sociales? Sí, sí En Instagram En Facebook Como María José Celaya Actualmente Estoy dando clases En la escuela De danza Espacio abierto Lo interesante Ahorita Es que nos reunimos Tres escuelas Que cualquiera De las tres escuelas Estamos dispersos En distintos puntos De Managua Como por ejemplo Villa del Arte Está en Loma del Valle Y es espacio abierto Sí Y nosotros En espacio abierto Aquí en Aspalma Entonces tenemos Dos puntos Quienes salgan mejor Pues compartimos Este La misma tipo de clase Y también ofrecemos En línea Mi número de teléfono Es el 8379 2577 Y pues en la escuela De paso abierto También tenemos Clases los martes Y los jueves De 5 y media De la tarde A 6 y media Y estamos abiertos A cualquier clase Privada o personalizada Ok Tienen entonces ¿Cómo sigue experiencia? ¿Que haya practicado Una vendanza O nunca haya practicado? Ya lo escucharon muy bien Si usted quiere Tiene la noción El entusiasmo El ánimo Y el deseo De aprender Pues que mejor Que pueda obviamente Con los mejores Y las expertas En la materia Como nuestra invitada Hoy tenemos por aquí A mi estimada Marjorie Casas Directora artística De la compañía Vivi Danza Y también a la profesora De habilidades María José Esa es la idea Con la cual nos compartía Esta invitación Para este fin de semana Allá con nuestros amigos De espacio abierto Este evento De danza grande Para que usted No desculturara De danza grande Para que usted pueda Ser partícipe Y disfrutarlo Y sobre todo Conocer mucho más De esto Vamos a una pausa Y venimos con más Del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni